¡Lai, lai, 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 lai! ¿Qué me tiene jarto? ¿Qué me tiene jarto, chicos, a ustedes? Hoy miércoles, o sea... Eh, a mí me tiene jarto... Veamos... ¿Qué? 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 El calor me tiene muy jarto. Sí. Muy jarto. A mí el polvo del Sahara me tiene jarto. Ay, el polvo, sí. Me tiene muy jarto el calor. Porque el polvo del Sahara da más calor. Ese vapor que tú sientes que tú no puedes respirar. Esta mañana yo me levanté tempranito. Fue una muchacha así temprano. ¿Ahora tú te levantas? Pues te empié. Sí. Yo después de que me casé, que me levanto temprano, porque yo antes era una bolsa. ¿Pero a qué hora te levantas? A las siete y pico, ocho. Sí, yo me levanto. Si yo veo que no hay mucho que hacer en la mañana, yo me quedo un rato y comé y me levanto a las nueve y algo. Ok. O sea, como en mi cama ahí, como... Ajá, 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 ajá. Tenemos una llamada. Pero a veces hay cosas que hacer. Vamos a ver qué te tiene jarto. ¿Hola? Hola. Hello. Hello, 70. ¿Qué te tiene jarto? Cuéntame. Oye, lo que me tiene jarto. La gente que va a utilizar un cajero automático y quiere que está jugando Atari. Mírame. La vaina va de una cuerda. Miren cuando sacan cinco veces. Un par de botones que hay que darle. Que están jugando Atari. No canta mal. Sí, jugando Atari. Eso es lo de antes. Y lindo cuando te toca un cobrador antes de lo que prestan. ¿Qué, mi amor? Es que llevan siete tarjetas. Y empiezan roco, roco, roco. Y se agasta dinero, eso daña el cajero. Yo lo daño en el cajero y la pilla larguísima. Dios mío. Gracias, 70. 809-338-1033. O al 809-200-0057. ¿Qué te tiene jarto hoy miércoles? Mira, te cuento que las redes colocaron hoy es que me tiene jarto la canción de mi bebito Fiu-Fiu. Ay, a mí también. ¿Cuál es esa, mi bebito Fiu-Fiu? Decídeme, bebé, mi bebito Fiu-Fiu. Esa canción, ¿cuál es la canción de inglés? Que ellos la volvieron hecho. Stand, the dial of me Eminem. Mira, mira, mira. Pero, ¿me da un disparado esa canción? Es estérico porque tú no dijiste la canción que era como era. Ay, sí, porque él estaba, mira, fundiendo ahí con la tona. Stand, no, stand. Tenemos una llamada. Hola, hasha. Hola. Hola. Hola, Víctor. ¿Qué tal, piña? Bienvenida. Ay, hola, Víctor. Gracias. Y llamo todos los días. Eh, nada. Eh, ¿qué me tienes harto? Me tienes harto dos cosas. Primero, la gente, esta gente que se cree más puritana de la cuenta. ¿Que se cree qué? Más puritana. Más puritana de la cuenta. Que no rompen un plato. Mi amor. Por favor. Pero son agáticos de María Ramos. Claro, y son, mira. Y también me tienes harto de que hoy en día, en este país, cualquier estúpido se hace famoso. Gracias, paso buena. Pero mira, muy fuerte. Ay, mi madre. Y nada más en este país. Señores, de verdad, cualquiera se está haciendo famoso ya en este país, cualquier te paraste. Tú vas a tipo de los 80 mil pesos, se va a hacer famoso, llévate de mí. Ya, sí. La semana que viene. En la Vega le hacen una fiesta, tú vas a ver la semana que viene. Una patronal. Palofoque. Hello. Hola. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, frutas y frutas. Tampáticos. Señores, Amber Helme tiene harto ya. Ahora te envuelto en un tema de tráfico de animales. Ay, pero mira, ya está bueno. Y dame para atrás al caso otra vez, que ahí que estamos al dios mío. Está un poco desesperada como para atención y sonido, creo. No tiene cuantos, no tiene cuantos. Ay, 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 ay. Gracias por tu llamada. Hater. Tenemos más cosas que pusimos en redes sociales. Claro que sí, mira. Te oye lo que pusieron aquí en las redes sociales. Dije que harto de Margarita Cedeño. Ay, Jesús. Con su canción de improvisando. Tan chula que está su canción. Más que moda. ¿Sabe gobernar? Chulísima. Súbela. Es contagio esa canción. No, no, está chulísima, está chula. ¿Qué es Margarita que le toca gobernar? Dime, Joel. 30 años sirviando a mis perritos. Mi hombre, pero la gente puede hacer lo que quiera. Y en la calle la gente es caratá. No se puede decir nada. Y a la mujer le toca gobernar. Que una mujer. Que una mujer. Ustedes ven que yo estoy así tranquila. Bájame ahí. Bájame ahí. Ustedes ven que yo estoy aquí tranquila. Dije, ay, déjela. Yo no soporté esa vaina. Y pregunté antes. Señores, fue una dinámica del programa de Joel. Está chulísimo, pero no va porque esa señora... No, ella me cae bien. Ella me cae bien. Ella me cae bien. Ella me cae bien porque ella me elogió mi trabajo una vez. Ay, 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 ay. Pero ella no es de la mía tampoco. Que no va. Pero ella me lo llamé. Pero ella es de tu trabajo. Margot tiene que estar oyendo porque ella sí que todo lo que yo hago. Margarita, llamo ahora mismo en 2009-338-1033. Y dinos qué piensas de eso que acaba de decir Piña. No te imaginas que llamo. Señores, de verdad que yo lo oigo. Quiero hablar con Piña. De verdad que gracias por ese comentario. ¿Y saben por qué? Porque la mamá es que sabe gobernar. Mira, oye, qué madera. Se colocaron en las redes también que están hartos. Oye, ¿de qué? Están hartos de andar en transporte público y llegar tarde a todos los lados por vivir lejos. Ay, 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 ay. Ay, señores, miren, la gente que vive muy lejos tiene un tema. Tiene que... O sea, yo estoy hablando que son personas que... Me ha tocado trabajar con algunas de esas personas que viven bien lejos del centro de la ciudad. Y a veces, para llegar a un sitio a las 8 tienen que salir de su casa a las 4 y media. Sí. Porque tienen que llegar a una fila para... ¿Tú qué querés, Lando? Tenemos una llamada. Tú te rías así porque tú eres un pop y tú no sabes lo que es. Tenemos una llamada. Me tienen harto los barberos que te mojas enteros para ser tu cerquillo. Eso ahí, mire, spray, spray, spray. Ay, eso spray me da como... Tenemos una llamada. Ojo de eso y otra. Cuente. Mira, ¿sabes por qué me encanta decir piñeces ahí, banda? Porque me encanta como tú le invitas. Me encanta. ¿Cómo yo le invito? Porque déjame decirte que yo en Jarabacoa tengo ahora mismo un tema de glamping. No, yo te... Que eso es, eso es tú, acampar, pero con una... Nosotros tenemos un baño espectacular. Y tenemos una vista espectacular. Sí, Guateford tiene un año yendo y no han ido, la verdad. Pero no tiene un año de gozo. No tiene un año de gozo. A mí se me olvidó invitar. Pero de verdad, estar allá es una paz increíble. Yo cada vez que me quiero desconectar, me cojo para allá. Y la Guinea, la Guinea. Y la verdad que ahí tenemos hasta Guinea, tenemos a Catalina y a todo el mundo. Es tanto que hemos hablado de la Guinea, que cada vez que yo digo algo que sea de una gallina, me dicen, ay, Catalina, mi amor, pero yo... Ya murió con flores. 809-338-1033, solo 809-200-0057. ¿Qué te tiene Harto? Cuéntanos y desahógate con nosotros. Mira, colocaron en las redes también la gente con la foto de la NASA. Eso se ve súper editado. Yo no puedo ir a la auditoria reporteando eso. ¿Qué es la foto de la NASA? Y no es tan tiempo que acá estaba en inglés. Lo de la NASA, lo que se vio ahora. Ah, lo del cosa. Que se ve como unas cosas, como una... Sí, todo el mundo lo ha puesto como, wow, wow. Hay gente que ni siquiera sabe lo que la NASA. Y ponen, y que, wow, qué chulo. Yo voy a entrar al post para ver que el cacho estaba en inglés y no entendí nada. Qué increíble, la cuestión del planeta. Pero abajo dice translation. Ah, dice translation. En los captions, tú lo puedes traducir. Ay, Jesús, déjame a buscarle fuera. Y eso es verdad. Eso parece una escena de Thor. Mírame, yo se lo pregunté, mírame. Eso parece una escena de Thor. Debo decir algo, mi esposo, que es... Debería estar llenando. No veo translation aquí, Panda. Abajo del caption dice T-translation. Me dijeron que eso se ve así real. Que eso no es... Ay, es verdad. Tú sabes todas las cosas que yo dejé de leer. No, mire, pero yo he traído luz a tu vida. Te he enseñado lo de la película. Lo del translation. No, 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 no. Tenemos una llamada, vamos a ver. Otra vez a hacer el video. Hello. Baja un poquito tu radio, 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 radio. ¿Qué hay, mis hijos? Eso es allá de la NASA. Está llamando de Marte, 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 Marte. Es el chepero. Hello. O tumba, 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 tumba. También dice que están hartos de la mami Jordan. Ay, la mami Jordan. Ay, pero yo no, ya la vi ayer con el capuchayer. Yo vi un video que la estaban sacando de la comisaría junto con otros presos y ella, los periodistas le... Ella tiene un año ya en eso. No, no, no. Imposible. Le pusieron un año de prisión preventiva. Exacto. Y tú vas a decirme que no ha perdido. Pero bueno, ella tiene muchos años dando trote y fuete en las redes sociales, hablando cosas así, sin ningún tipo de control. Yo me alegro que ella esté enfrentando... Y los periodistas le preguntaron cómo se siente. Y yo digo, la más viral, que si yo, ¿qué? ¿Tú entiendes? Ella se la boca para afuera, se debe estar cagando. Claro, se está muriendo, se está muriendo. Además, de preso. Esa es la realidad más real que tú puedes experimentar en la vida, tú estás preso. ¿Tú oyeron eso? Bueno, hermano, miren. Una comunicadora. Ay, yo nunca estaba, gracias a Dios. La realidad más real. ¿Y tú estás o presa? ¿Eh? ¿Estás o presa? ¿Yo? Ajá. Uh, claro que nada. Nunca en la vida. No, tú eres... Si nos metieran preso a cada uno porque fuera, pero vamos a ver, vamos a recibir esta llamada. Yo me moriría de llorar. Hello. Yo también, yo también. ¡Celo chico, melooso! ¡Eh! ¡Qué energizo, ¿qué hay ustedes? Todo bien, cuéntanos, que te tienes harta. Ay, me tienen harta los presos de los combustibles. Me tienes harta, mira, sin justicia y cuántas cosas. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! Gracias por tu llamada. Bien, en verdad, si tú cayeras presa, piña, te metí... Vamos a recibir esta llamada. Tenemos más llamada. Buenas tardes, el marciano por aquí. ¡Eh, marciano! ¡El marciano! Mira, eso que publicó la NACE, ¿verdad? ¿Tú que viva allá? No, 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 eso es falso, señores. No crean todo lo que tiran en la prensa. Ok, ok. ¿Qué te tienen harto? Ay, a mí me tienen harto Anuel y Yailin y de que sí, Anuel está flaco. Ay, mira, me tienen cansado. ¿A no es eso la bariátrica? Por favor, ay, Dios mío. Ve acá, y Anuel, esa foto que le está chupando los dedos de los pies en la bañera, ¿eso es verdad? ¡Ay, foo! ¿Qué? O yo vi, o es un montaje que yo vi. ¡Ay, foo! Tenemos una llamada, buenas. Oye, Panda. ¡Ey! Panda, si tú cayeras preso, pues, porque estabas jugando una vaina y tú le diste un trompón a una gente. ¡Ay, sí! Puede ser. ¡Puede ser! Y Romeri, porque se metió a una zona, en Monteando, porque ya se le ha cogido ahora Romeri en Exploradora, que no se podía meter. Ah, sí, le dieron su tiro por Freca. Ok, sí. ¿Qué tal? ¿Y a mí, tú es Pintaqui? Se trancó. Tenemos una llamada, hello. ¡Sí, Elcina! ¡Ecina! Me tiene harta, una mardita vecina, que a las seis de la mañana se levanta, que vende bichuera. ¡Marina, trae la mesa! ¡Marina! Voceando esa obra, es una falta de respeto. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué desagerosa! ¡Para la barbilla! Gracias, Elcina. Tienen unos mensajes de WhatsApp que se intercambiaron el expresidente de Perú, Martín Alberto Vizcarra, y su amante, Zulis Ramírez del Castillo, excandidata al Congreso de Perú. Me tiene harta la gente que dice, los dominicanos, la gente de aquí, eso nada más pasa aquí. Señores, todo lo que pasa allá, pasa en el mundo entero. Uno cree, pero no hay cosa más ingenua y bruta que un gringo, dice ella. ¡Ay, Jesús! Me tiene harta la vecina del frente que cada vez que vamos al súper dice, ustedes tienen tarjeta solidaridad, amargó que ni la se aliste, que no va. Estoy harta de no ganarme nada en Waterford, estoy harta de los programas que inventan problemas entre ellos para causar viralidad. Bueno, imagínate. Bueno, pero tú estás harta de la vida, mi amor. No, pero eso son muchas personas diferentes. Muchas personas, a mí incluso me panda. Yo dije, wow, pero esas personas tienen muchas cosas. Tenemos más ahí también que escribieron. Mira, colocaron en las redes que están harto de mi celular tan pobre. Pero mira, yo estoy... ¿Tú estás harta de tu celular tan pobre? Sí, no, yo no estoy tan pobre, pero tengo que cambiar, lo quiero el 13. Ay, amigo, eso tiene muchísimos problemas el 13, ese es frícido de todo, pero el 14. Pero tiene mana. Sí, por eso mismo tengo que cambiar. Dime mana, tenemos otra llamada. ¿Cómo se contiene con tu piel y cari? Hola, hola. Hola, hola, cuéntame. Hola, adelante. ¿Quién te tiene harto? Ay, yo estoy feliz que tenía dedicado. Ay, refute. Tío, qué bello, refute. Yo fui tu propulsor, ¿sí? No, a mí me dijeron todo. Refute tranquilo, que me dijeron a Jarabacoa. A Jarabacoa, me ha llegado tú. De verdad, quiero que te digas algo desde el tema de Jan Alain. Desde que yo digo que dice Jan Alain, yo quiero que dame un cacao. Mira, tú diste en el cue, refute, porque yo también estoy bien harta ya. Digo, obviamente, mientras más me entero, más me sorprendo, ¿eh? Ya no sé si seguirme sorprendiendo, pero realmente, wow, ese señor tiene muchas cosas. Como dice el pan, me lo quise hablar del millón y como que parco. Ah, sí. Gracias, refute, por tu llamada. Tenemos otra llamada. ¿Qué te tiene harto o harta? Hola. 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 Sí, ya te queremos. ¡Ey, mi gente! Esa es incógnita. Míreme, yo no le pago a ninguna de esa gente. Esa gente está llamando por sí sola, por si acaso. Tenemos aquí en las redes, también colocaron, ahí dice que están hartos de su ex marido, están hartos del trabajo, mucha gente. La vecina que vive pidiéndome el cargador chapeado, el iPhone 13 y el pago de Uber diario, pero no... ¿Eh? No hay algo. No hay algo. Me tienes harta que... Me tienes harta que cada vez que uno sale con el coro, tener que esperar. ¿Con el codo? Con el coro. Hay gente que sale con el codo también. La gente creyéndose la película de la NASA, eso se ve súper editado, fue una de las cosas. Bueno, señores, pues hasta aquí, hasta aquí este segmento de Estoy Harto, la verdad que venimos con más cosas por ahí. Ah, tenemos ahí WhatsApp. Este calor infernal que hay en la calle, Dios mío. El polvo de Sahara sigue siendo... No, no es el polvo de Sahara, es el calor, señores. No, el polvo de Sahara da más vapor, panda, te estoy diciendo. Ya probaste la nueva Bacon Grilled Cheese Quesadilla de Taco Bell. Es una deliciosa quesadilla de pollo con salsa chipotle, cubierta con una capa de queso gratinado y el más crujiente bacon por encima. Disponible en Santo Domingo y Santiago por tiempo limitado. Taco Bell. Lo que viene por ahí, por ahí, venimos con el tú sabías del día de hoy, así que quédate en sintonía con Waterford. ¿Qué? ¿Te la sabes? Pues abajo y abajo. Seguimos con Lucy in the Sky with Diamonds de The Beatles. Lucy in the Sky with Diamonds. Lucy in the Sky with Diamonds.